El Ministerio de Hacienda y la Presidencia de Colombia establecieron que los predios urbanos no formados y formados con vigencia del 10 de enero de 2020 y anteriores se reajustarán desde el 1 de enero en 3% a través del Decreto 1820. También estableció que para los predios rurales el ajuste será el mismo porcentaje. Además, los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante el 2020 no serán objeto de reajuste. La Junta Directiva del Banco de la República informó que, conforme con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la meta de inflación proyectada para el año 2021 es del 3%, reajuste que se realizará anualmente a partir del inicio del año. En un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo Nacional de la Política Económica y Social, COMPES, el reajuste no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se define el incremento. Se espera que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE entregue las cifras de la inflación para Colombia del 2020. Así, con ese dato podrán fijarse reajustes de rubros, como el arriendo del 2021. Gracias por ver el video.